Vamos a prestarle mucha atención amigos a lo que le traemos de IMADIATO. Vamos a cambiarle también. En Lima existen decenas de centros dentales ilegales. Bueno, estos realmente representan un verdadero peligro para la salud de todas las personas. En dichos locales son atendidos ingenuos pacientes que pueden contraer enfermedades como el VIH, la hepatitis B, entre algunas otras enfermedades incluso mortales. Entre verduras, amontonados y hasta caducados, es como medicamentos y utensilios odontológicos son almacenados en consultorios ilegales. Ingenuos pacientes confían en estos centros médicos de la muerte que van incrementándose en todo el país. Principalmente en las zonas urbanos marginales es donde existe la mayor cantidad de dentistas Bamba, como le dicen. En el caso de provincias, no solamente se trata de la zona urbana marginal, sino ahí donde hay zona rural. Sin contar con las medidas de higiene correspondientes y a riesgo de causar severas infecciones, estos pseudo profesionales ofrecen sus servicios a costos sospechosos. Hace un momento pudimos ingresar a una de las clínicas dentales ubicadas aquí en la avenida Nicolás Zayón, en Ate. Tal y como consta en esta tarjeta, en un presupuesto por siete curaciones médicas, cada una a 25 soles y una profilaxis a 35 soles, deberíamos pagar aproximadamente 210 soles. El que trabaja en algunas ciudades como Lima, por ejemplo, donde existe una alta densidad de profesionales, entonces, ¿qué ocurre? Los precios de atención han bajado. Según comenta el decano del Colegio Odontológico del Perú, además de los falsos odontólogos, también está el caso de profesionales recién egresados, que movidos por el sueño de ejercer de inmediato, aceptan las propuestas de inescrupulosos dueños de consultorios insalubres. Por ello, usted debe evaluar las siguientes características en un centro dental. Si los instrumentos no son esterilizados, por ejemplo, ver que en el consultorio exista una esterilizadora, por lo menos al seco, si tiene un autoclave mejor, que los elementos, guantes, mascarilla y elementos con los que trabaja sean descartables. De no tomar estas precauciones, usted podría contraer enfermedades como hepatitis B o VIH. A pesar de que las autoridades ya investigan estos casos, depende de usted evitar exponer su salud. Recuerde que lo barato puede salir bastante caro. Y aquí nos firma Dios.